Los 6 mejores productos de cuidado personal, Gillette Proglide en la Pole Position. Compré estas cuchillas de recambio para mi maquinilla de afeitar, y he notado una gran diferencia en el apurado de mi rasurado. Las 5 hojas antifricción garantizan un afeitado suave y cercano, además de duradero. Me gusta el hecho de que una sola cuchilla puede durar varios afeitados antes de tener que cambiarla. En general, estoy muy satisfecho con este producto de Gillette, y definitivamente lo recomiendo a otros hombres que buscan una solución efectiva para su afeitado diario. Recientemente he probado la Gillette Proglide maquinilla de afeitar hombre y debo decir que estoy muy impresionada. Esta maquinilla es muy fácil de usar y se desliza suavemente sobre mi piel, lo que me da una afeitada cómoda y suave. Además, viene con 6 cuchillas de recambio, lo que hace que esta sea una compra realmente rentable. Ya no tengo que preocuparme por tener cuchillas de repuesto. En general, recomiendo altamente esta maquinilla de afeitar a todos los hombres que buscan una opción de alta calidad y una afeitada perfecta. Yo uso las cuchillas de recambio Gillette Fusion Proglide Power, y son simplemente las mejores. Son muy fáciles de cambiar en mi maquinilla de afeitar, y la sensación de suavidad que me dejan en mi piel es incomparable. La tecnología de la banda lubricante me ayuda a evitar irritaciones y cortes, lo que me permite disfrutar de un afeitado perfecto. Además, con el paquete de 8 unidades, me aseguro de tener cuchillas por un largo tiempo. Definitivamente recomiendo Gillette Fusion Proglide Power a cualquier hombre que quiera obtener un afeitado cómodo y suave. Acabo de probar las cuchillas de afeitar Gillette Proglide Power y, debo decir que estoy muy impresionado. La tecnología de vibración ayuda a lograr un afeitado más apurado y suave, sin irritar la piel. También me gustó la hoja de precisión en la parte posterior, que es perfecta para las áreas difíciles. La durabilidad de las cuchillas también es impresionante, he estado usando una cuchilla durante semanas sin necesidad de reemplazarla. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier hombre que busque una experiencia de afeitado superior. Me encanta la Gillette Fusion Proglide Power, desde que la probé no he vuelto a utilizar otra cuchilla de afeitar. El afeitado es tan suave y preciso que me siento como si estuviera recibiendo un tratamiento de spa. Además, la función Power hace que la cuchilla se deslice aún más fácilmente sobre mi piel, lo que significa que puedo terminar en menos tiempo. También me gusta que la cuchilla dura mucho tiempo sin tener que cambiarla constantemente, lo que ahorra dinero a largo plazo. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquier hombre que valore un afeitado de calidad. Me encanta la Gillette Fusion 5 Proglide Maquinilla de Afeitar Hombre. Viene con 10 cuchillas de recambio, lo que la convierte en una oferta realmente atractiva para los hombres que se afeitan a diario. La cuchilla se desliza suavemente sobre la piel y no irrita, lo que es importante para aquellos que tienen piel sensible. La maquinilla es fácil de usar y controlar, lo que ayuda a evitar cortes y raspaduras. Además, la zona de corte es angosta y precisa, lo que me permite obtener un afeitado limpio y cercano. En general, la Gillette Fusion 5 Proglide Maquinilla de Afeitar Hombre con 10 cuchillas de recambio es una excelente opción para cualquiera que busque una maquinilla de afeitar confiable y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!